Leonardo Silva Revisorio 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 Yo soy Rodrigo Yax, algunos me conocen como flaco, últimamente como el bombero. Realmente, últimamente me conocen más por bombero, pero yo quiero comentar un poco, hacer un paneo de una historia personal así rápidamente porque tengo 10 minutos. Yo comencé trabajando después de la universidad en ProParaguay, yo soy ingeniero agrónomo, exportando tomate a Argentina. Luego trabajé en mi profesión en la automatización industrial de secadero de madera y compañía. No me gustaba tanto porque todos mis clientes arrasaban con los bosques, no me sentía cómodo. Pero sí, de ahí me vino una idea de, bueno, ¿por qué no hacemos esto a distancia? Telemetría para ir midiendo, digamos, los niveles de secado, las curvas de secado. Realmente, yo fui uno de los primeros fabricantes de equipos nacionales totalmente automatizados. Pero realmente no quería hacer tanta parte de eso. Y cuando surge la idea, pues realmente la ingeniería la hacíamos completa, desde los ventiladores, las puertas, las hilaciones, las calderas, lo hacíamos todo. Y íbamos a incorporar ya una telemetría y ahí vino la idea de, bueno, había un protocolo de internet ya del año 95. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no dejamos esto y traemos internet al Paraguay? Y fundamos la empresa Planet acá con el amigo también Víctor González. Y principalmente por la rabia que nos dio que solamente Zimbabue y Paraguay, creo que y Bolivia, todavía no tenían internet. Entonces trajimos y fuimos la primera empresa 001 en meter nuestro pedido, digamos, de certificado de internet para poder flotar en Paraguay. Hicimos mucho lobby para que salga la ley de Conatel y así no estar tanto en gris, ¿verdad? Bueno, luego de eso, después de una experiencia, fue muy interesante porque juntamos el dinero, trajimos, atropellamos y pudimos emprender esa aventura. Y después, bueno, luego estuve trabajando en una fundación para ayudar e inspirar a emprendedores a emprender nuevas ideas. Porque yo como ingeniero agrónomo, ¿por qué tengo que traer yo internet? ¿Por qué no lo hace otro, verdad? Y la ingenuidad a veces tiene esas cosas, ¿verdad? Solamente las ganas y la rabia a veces superan esas barreras. En el transcurso de mi historia como, digamos, creador de esa fundación de emprendedurismo, también comenzamos con un grupo de amigos, entre ellos Camilo, la Sociedad Geográfica Paraguaya. Como somos aventureros, somos deportistas, amantes de la naturaleza, fundamos la Sociedad Geográfica Paraguaya como para estimular el conocimiento sobre lugares no conocidos en Paraguay. Y si bien mi profesión y todo lo que hicimos con la Sociedad Geográfica es bien gráfico, hoy día gramos mi auspicia, acá está atrás. Entonces, yo le invito a imaginar también, por ejemplo, en el imaginario colectivo no existía el Taratillano, no existía las cavernas de Valle Mío. Hoy día existen y se preservan gracias a que estimulamos el conocimiento sobre esos lugares. Y aquí viene, digamos, la clave de lo que yo pienso, cómo empieza a gestarse, digamos, en mi persona y en muchas personas en Paraguay hace 10 años a gestar lo que es, digamos, la idea de la identidad nacional que estaba, creo que estaba perdida, estaba confusa, estaba por ahí. Cuando nosotros comenzamos con la Sociedad Geográfica y nos encontramos con las maravillas de las cavernas de Valle Mío, penetramos 4 kilómetros en la roca durante 12 horas y al salir también éramos 8 amigos y en un fondo de la noche en Valle Mío dijimos, pero esto no parece Paraguay. Y cuántas veces nos encontramos nosotros hablando cuando queremos describir algo paraguayo que es muy lindo, ya sea un lugar, decimos, no parece Paraguay, che. Mirá, qué lindo que no parece Paraguay. Y así, bueno, casos como ese, por ejemplo, las dunas de San Comi y Damián, es un paraíso que no se imaginan, no parece Paraguay. Y le quiero decir a Soledad también, cuando estuve trabajando como voluntario en un techo para mi país, veía una cantidad de jóvenes sanos trabajando todo con la camiseta puesta, no parecía Paraguay. Parecía que estaba en un país bombardeado construyendo casas con jóvenes de todo el mundo. Bueno, ese no parece Paraguay. Empezó a cambiar hace unos tiempos, ¿verdad? Qué sé yo, Juan Cancio Barreto, por ejemplo, empezó a tocar los casamientos porque la gente mayor lo llevaba y traía un poco de nostalgia. Sin embargo, él ya dio vuelta, digamos, ese paradigma y empezó a tocar, por ejemplo, Sweet Child of Mine. O sea, dio la vuelta. Quiero que parezca Paraguay esta música universal, ¿verdad? Y cuando tocaba te ponía piel de gallina a todas las generaciones. Con la cara de Juan Cancio ahí. Bueno, y empezó a cambiar eso. Después, por ejemplo, se inaugura la Playa de Encarnación el año pasado. No parece Paraguay, tienes que irte. No parece Paraguay. Sin embargo, está queriendo parecerse a Paraguay porque usted va a la Playa de Encarnación, los auspiciantes, Audi, Brahma, increíble, todo limpio, todo lindo. Ese micrófono que no quería usar porque suena todo. Todos los guardias ahí en la playa con ese micrófono. Sin embargo, ¿qué es lo raro de la playa? Cuando vos mirás la playa, pasa un chispero, uniformado. Después este asadito, buenísimo. La playa VIP, el sector VIP, no es que está Absolute Vodka, ¿verdad? Esta hierba curupín, con unas promotoras que se mueven así, ¿verdad? Con una barra, música. O sea, fíjense lo que está pasando. Cuando él no parece Paraguay, la empresa, los productos, los artistas, los músicos, están pidiendo que se parezca de vuelta a Paraguay. O sea, nosotros estamos pidiendo. Hay un mosaico de gente paraguaya trabajando en música. Publicidad. Unir ganó un premio de una propaganda, creo que era de personal, que un muchacho que hablaba en Guaraní, ¿verdad? Yo no entiendo nada, porque acá dice que solamente los ricos y los pobres hablan en Guaraní. En Paraguay. Y ese premio, creo que, bueno, después me van a corregir, pero ganó un premio muy importante. ¿Por qué? Porque parece Paraguay y estamos encontrando finalmente nuestra identidad. Todas las marcas universales, multinacionales, que vienen a adaptar sus productos acá, empiezan a meter comunicación nacional. Eso es muy lindo. Está el ejemplo de, que a todos nos da un cienmo pirimbá, lo que hizo Ricardo Careaga con Sincro, la publicidad de, creo que ganó también muchos premios, la publicidad del Mariscal Cabaña, este, vamos Paraguay, en un barco que hace reseña la historia paraguaya y todo eso. Bueno, y lo que yo les quería transmitir es que ahora, ustedes conocen el concepto paraguayo, es demasiado medallo. Es súper, un concepto filosófico y muy importante. Me hallo quiere decir, yo estoy como, estoy feliz, estoy, o sea, me hallo quiere decir, yo me hallo en mi corazón, en mi cuerpo, está aquí ahora. No me hallo es, yo me hallo acá. Me ha sido bueno, luego son todos los que van a hablar y yo no me siento como, quizás, no me hallo quiere decir, yo no estoy acá, mi cuerpo está, pero en algún momento me pego el raje. Hay, habremos escuchado varias veces la gente dice, no me hallo. Y ahora el paraguayo se está hallando en Paraguay, porque está encontrando su identidad. En mi caso, ustedes me van a preguntar, bueno, ¿quién es? Se me suelen preguntar, ¿quién es tu competidor acá en Paraguay? No sé, Lacoste, Tommy Hilfiger, este... No, es la Recoa. Y pasa lo siguiente. El doctor Francia en Paraguay no es, no es un país que, no es un país que se autosustenta, ¿verdad? Entonces, no tenemos identidad en moda, que es un reflejo de lo que es la sociedad. No teníamos identidad en música. Hoy tenemos la secreta. Tenemos a Paico, tenemos Rolando Chaparro, fusionando, mezclando, universalizando nuestro arte. Yo lo que quiero es que Paraguay tenga un Bob Marley que revolucionó el mundo, un estilo de vida, un estilo de música. No importa si le parece bien o mal, pero es Jamaica lo que el tipo vende. O Michael Bold, ¿verdad? Récord mundial. Estamos hablando de una hilita caribeña, insignificante para nosotros. Y la cultura, al final, es economía. La identidad nacional, al final, va a rendir económicamente y muy fuerte, ¿verdad? O sea, yo estimulo a que ustedes estimulen a ese grupo de paraguayos que está trabajando en identidad nacional. Está trabajando en identidad. ¿Puedo hablar de los commodities y todo eso? Sabemos que funciona por la calidad de tierra, por la calidad de empresarios. Hay acá una cantidad de cosas. Pero Paraguay tiene que vender una marca país en la cual se identifique y que se halle. Y para terminar, para mí lo más interesante es que al paraguayo le gusta que alguien le certifique que su decisión fue buena. Él ya compró todo ya y le sigue preguntando al vendedor. ¿Qué tal? Y el vendedor le dice, ¿sabe qué le dice el vendedor? Sale bien. Este sale bien. Y ahí el tipo se fue contento. Para terminar y un poco uniendo puntos hacia atrás, trabajé en la artesanía, estoy trabajando en la artesanía, curando la artesanía para volverlo a algo más universal. Al final, esta semana se inaugura nuestra página web, pomberobusa.com. Tocan la... No sé si se intentó, no en Paraguay. Yo tengo todo el inventario puesto en Estados Unidos y hoy Paraguay está maduro con toda su gente afuera. Toda la conectividad está dada como para que tenga éxito. Porque a mí lo que más me desafió este tema de pombero fue, bueno, voy a invertir mucho tiempo acá, pero yo quiero que en Paraguay algún día una marca trascienda. Sea la mía o algún músico alguna vez trascienda. O no solamente el fútbol trascienda. Que trasciendan empresarios, pero que trasciendan gente paraguaya en el cual la gente se pueda inspirar. La gente no se inspira por un PIB alto. El PIB va a venir solo. No hay que pensar solamente en eso. O sea, la identidad nacional sale bien. Y con eso termino. Y muchas gracias por tener el honor a hablar con ustedes. Aplausos. 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 Aplausos.